Un fuerte aplauso para Momo Yo he vivido a ti y a ver La tengo justo como la mar de ver Como el viento que no se alcanza del mundo de ver Tu cuerpo recorre hasta fundirme en tu luz Al final yo solo sé Que yo quiero vivir en mi calle Odio ver amanecer Y hoy vivo lejos El tiempo escure y otra vez Las horas pasan y no sé por qué Y me hace perdida ¿Qué puedo hacer? Cada luna y mi piel Que se arrope y le pide bien Que cuando yo vaya Ya me encarga de ver Como el agua que no se alcanza del cielo Y tu cuerpo recorre hasta fundirme en tu luz Al final yo solo sé Que yo quiero vivir en el ayer Odio ver amanecer Si yo hoy vivo lejos de tu piel ¿ievalo a la pierna Bake Con el anoter Una ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!